El Ministerio de Educación también suspendió al director de la Escuela Especial Célida Pérez de Crespo en Asua tras las denuncias de maestros sobre un supuesto trato indebido a un niño autista. Juan Luis Vargas en directo tiene la información. Adelante, Juan Luis. Gracias, buenas tardes. Según narran docentes de la Escuela Célida Pérez de Crespo en Asua, el hecho fue que supuestamente el director del centro, Neris Montilla, expuso a un niño en condiciones especiales a que lo choque un vehículo para llamar la atención de las autoridades de educación y así le puedan terminar la reparación de este centro. Él dijo que le grabara al niño cuando saliera del curso, porque el niño es autista, y el niño salió del curso, iba a cruzar la calle, yo lo agarré y no lo grabé. Pero nosotros en la mañana, yo estaba dirigiendo al centro en la mañana, que habíamos dos coordinadoras, y yo vi la acción. Cuando yo veo, le brinqué por encima a mi compañera, y le digo, ay, mira, pero mira el niño cuando salgo. No, mandó a esta niña, que saque el niño, para que le haga un video, para ir mandarlo a la prensa, para que le entreguen la escuela. La maestra Milagro Surracas denunció además que el director incidió en supuesto hecho delictivo en su contra. Es Oneri Montilla, que mandó una turba para que me intimidara y para que me diera en mi casa. ¿Oyó? Y eso está ventilado en el Ministerio de la Mujer aquí en Asua, en la unidad de atención a víctimas por género de violencia. Tras el hecho con el niño autista, en este centro fue reportado al Distrito Educativo 0301 Asua, donde tomaron la decisión de suspenderlo. Es toda la información que tengo desde Asua, ahora retorno para más noticias.